Y hola que tal mis guerreros, que tal como están, aquí estamos en un nuevo video, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, ahora si comenzamos. La primera noticia del día es que por fin Santos oficializó la llegada de Felipe Torres, quien arribó hace una semana, destaca por su salida con balón en corto y trazos largos, así es, pues a una semana de haber llegado a la comarca, Santos Laguna por fin anunció de manera oficial la transferencia definitiva del zaguero ecuatoriano Félix Eduardo Torres Caicedo a sus filas, nacido el 11 de enero de 1997 en Esmeraldas, Ecuador, Félix juega en la posición de defensa central, de 22 años de edad mide 1,87 metros y pesa 78 kilos, es de perfil derecho, debutó profesionalmente en 2016 con la liga de Porto Viejo de su natal Ecuador, Un año después llegó al Barcelona de Guayaquil, equipo en el que se proyectó de forma importante al tener actividad en el torneo local, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, bajo la dirección del ahora entrenador de los guerreros, Guillermo Almada, su desempeño sobresaliente se vio reflejado particularmente en 2018 cuando fue reconocido como el mejor zaguero central derecho de la Serie A ecuatoriana, A nivel selección, Félix Torres defendió la playera de su país en el sudamericano Sub-20 2017, logrando el subcampeonato y el pase a la Copa del Mundo de la categoría en Corea, El nuevo defensor, Alviverde, destaca por su salida con balón corto y tras dos largos, velocidad, juego aéreo e intensidad en el campo, esperemos le vaya muy bien en la comarca. Siguiendo con los refuerzos, llegan las nuevas guerreras, el director Jorge Macías señaló que en Santos Femenil se ha hecho lo suficiente para merecer una liguilla, así que ese es el objetivo, Desde Torreón, Coahuila, Ashley Martínez, Estela Gómez, Michelle Vargas, Arletto Bar y Leticia Vásquez, fueron presentadas como refuerzos de Santos Laguna para el torneo Apertura 2019 de la Liga MX Femenil, donde el objetivo es llegar por primera vez a la liguilla. Eduardo Fentanes, director de las Fuerzas Básicas de Santos, junto con el técnico Jorge Macías, le dieron la bienvenida a las jugadoras. Fentanes resaltó el camino hacia el tercer año de la Liga Femenil en México, con los cambios, mejorado el espectáculo, calidad y profesionalismo que ha tenido. En Santos Laguna hemos tenido un proyecto serio, organizado, sólido y que causa ilusión grande para este nuevo año que comienza. Se ha conformado una plantilla interesante, llegan 5 jugadoras que vienen a reforzar y sin duda son las adecuadas para que este proyecto de Santos Femenil siga avanzando. 4 de ellas con experiencia en Liga Profesional y Ashley con talento local y potencial. Se han filtrado unas supuestas nuevas playeras de Santos Laguna. Esa es la imagen que circula en redes sociales. Y es que a unos días de que se haga la presentación oficial, el presunto jersey de Santos Laguna se ha filtrado en redes sociales, el cual aseguran será el que los guerreros porten en la temporada 2019-2020. La nueva piel guerrera será presentada el próximo martes 16 de julio. Sin embargo, en la imagen que circula en internet se puede apreciar que los jerseys están en bolsas de la marca Charlie, las cuales están apiladas dentro de una caja. Pese a que se desconoce si esta será la indumentaria oficial del club, usuarios en redes sociales ya dan como un hecho que dicho jersey será el de los albiverdes para la próxima temporada. Los precios son los siguientes. El jersey de dama y de caballero están anunciados en $1,199 pesos, mientras que la demanda larga está en $1,249 pesos. En la misma tienda se ofrece el short por $699 y las calcetas de juego en $169 pesos.